En un acto de generosidad y valentía sale de su casa y platica con los medios de comunicación. Yo les quiero dar las gracias por estar en este momento tan difícil para nosotros. No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo anduvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá mamá y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él. Y necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián. Y realmente el día de ayer fue muy importante para nosotros vivir este duelo que yo sé que apenas se está empezando, nos falta mucho camino por recorrer. Pero Dios es grande, ayer llegó el Padre José de Jesús, hizo una misa preciosa donde hicimos un trabajo hermoso de despedirlo, de soltarlo. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. El niño de mis ojos que ha sido muy duro perderlo pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó lo entregó en sus manos tenía tanto por recorrer a Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones montaba caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda mi nuera que la adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante y que ayer pues y me le le dijo que su papá había muerto y que era un ángel pero pues todavía no lo entiende obviamente he recibido tantas flores, ayer no quería ni ver flores me decían, no quiero flores, no quiero nada no aterrizaba ayer todavía pero hoy que llegaron las flores la verdad es que la casa está tan linda llena de flores, de buena energía de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba, la verdad que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios a todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer los vean casarse los vean tener nietos los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande no se lo deseo a nadie que Dios los bendiga que los guarde en la palma de su mano Dios te regaló y te prestó un ángel pero también te regaló un nieto un nieto lleno de luz nuestro nieto el hijo de Imelda es mi amor ese niño y ahora va a ser nuestra labor educarlo y darle alas para volar ayer veía una entrevista de Julián donde justo le decían eso tu hijo mi hijo no se si ha sido un buen padre y el niñito se le cuelga eres el mejor papá del mundo y la verdad es que era un gran papá le dedicaba mucho tiempo a su hijo jugaba con él y lo crió increíble luego él hacía que llevara el plato a lavarlo bueno que lo recogiera que recogiera todos sus juguetes le estaba dando amor y le estaba dando límites y así es como tenemos que crearlo ahí mi verdad la familia está reforzado Maribel la familia ¿dónde van a reposar sus cenizas? mira yo ahorita la verdad es que no quiero deshacerme de sus cenizas los tengo ahí en pues luego les voy a hacer un videito que tengo un poquito más de pasar esto para que vean pues todas las flores y todo el amor que hemos recibido y como lo tengo tan lindo con su amiga el arcángel con la virgen de Guadalupe que yo se lo ofrecí cuando nació la virgen de Guadalupe entonces la cajita que escogimos es como una virgencita de Guadalupe con el dibujo de José Julián un dibujo que le hizo José Julián de un león grande y un león chiquito porque el león grande era su papá y el león chiquito era él sí Julián el día anterior curiosamente cuando me iba para el teatro me dice mamá tienes un diureo y le digo ay papito yo andaba corriendo para el teatro como siempre pero mamá es que préstame un diureo y yo lo buscaba y no lo encontraba préstame un colaloto porque mira el dibujo que me hizo Julián y si era el león grande el león chiquito y cuando lo llegué yo y lo encontré muerto mi hijo estaba en la pared pegado el dibujito con los leoncitos bueno ahí está se lleva el amor de toda esta familia que lo amó con el alma le doy gracias a mi esposo Marco por todo el amor que le dio por toda la educación que le dio porque siempre fue incondicional con él también fue su padre sí por supuesto que fue pues tuvo un padre que le duró muy poco también pero Marco fue un segundo padre para él maravilloso y tiene una relación increíble Dios me bendijo con mi hijo y Dios me lo dio Dios me lo quitó y que vuele alto mi hijo yo sé que algún día nos vamos a volver a encontrar y espero que ahora esté con su papá José Manuel Figueroa pues te muro mostró su fortaleza también entre la prensa pero te reconoció como una gran mujer ¿qué le podrías decir tú a José Manuel? que finalmente pues estuvieron aquí los hermanos fíjate que vino yo no le avisé a nadie yo estaba tan en shock que yo pues no le hablé ni a mi mamá me sorprendió muchísimo que se apareciera tanta gente que llegó toda la familia Figueroa sus tíos sus hermanas están también ahorita la pobreza Arelia llegó a Laifa y viene de camino la pobrecita la tejanita también está aquí que es mi hija Ana Marcelia de Yahvé vino la viuda de Joan que la quiero muchísimo y este todos los tíos los primos estuvieron en la familia Figueroa ayer llegaron y estuve muy feliz y cuando llegó José Manuel pues lo vi y le dije bienvenido esta es tu casa Julián siempre lo quiso siempre habló bien de él siempre lo defendió y bueno eso es lo que le gustaba justamente a Julián la familia unida y creo que ayer pues nos unió de alguna manera claro que sí exactamente eso eso les dije yo ¿cuándo era? ¿mami cómo estás? pues mi mamá mira tuve que no le quise avisar más que al día siguiente mis hermanos en Costa Rica se fueron a a decirle fueron una sobrina le dieron una pastilla para el corazón porque ya sabes que con el cáncer y el COVID que le dio y estaba en quimioterapia pues para ella fue muy duro ella fue una segunda madre para Julián porque cuando yo siempre que ando trabajando me lo llevaba a Estados Unidos en lo que yo cantaba ella lo cuidaba y lo llevábamos a Disney y lo llevábamos a a los juegos y mi mamá fue una parte esencial de su infancia y amaba a su abuelita con todo el alma Maribel el mensaje que puso Julián el sábado somos contigo lo sentimos muchísimo lo vimos crecer lo vimos en sus tiendas infantiles lo apreciábamos muchísimo siempre fue tan amable con nosotros y quiero que sepas que nos dolió mucho muchas gracias yo la verdad no quería que esto fuera como un show porque cuando uno vive un dolor tan grande lo que menos quiere son cámaras y que hubieran visto no sé el cadáver de Julián Julián no quería eso por lo del papá fue que tomamos esa decisión y me y yo ahora me gustaría tenerlo no sé en la sala de mi casa pero bueno lo que tengo que entender es que el amor que siento por mi hijo va a durar hasta el día que me muera y que nos deja su luz sus canciones todas las cosas lindas que tengo de él y mi corazón tanto recuerdo su primer sonrisa sus besos sus primeros pasitos mi amor todas las cosas que viví con mi hijo tan lindas y que todos ustedes han vivido los que tienen hijos y sabemos el tesoro y el amor tan grande que son los hijos para nosotros y estas cámaras tú no usó ese amor que ha sembrado yo lo sé y por eso cuando lo pude asimilar así lo entendí que ustedes han sido parte también de la vida de Julián que lo vieron nacer y que han estado siempre en las buenas y en las malas conmigo y bueno yo les agradezco gracias en otros temas te cuento todos los pendientes que dejó Julián que no pudo cumplir en este video todos los detalles les agradezco Gracias.